¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo chisme sumo esta semana. Muchísimas gracias porque ya somos 181, así falta poquitísimo para los 200.000. Sigan suscribiéndose, no se olviden. Vamos a empezar este chismecito porque Chacha nos da vida, es nuestra religión. Y ellos están publicando bastantes cosas juntos. Ya como para que quede claro que son pareja, ¿no? Y que le están pasando muy bien. Los que me comentaron anteriormente sobre Sofía, que dije que era una colaboración, me dijeron de que no, de que Sofía la había pedido como fan hacer un TikTok, unos videos y Charly aceptó. La cosa es que la conoció, bien por ella. El Chase ha recibido un comentario de nuestra amiga Fer. ¡Ulala! le dice y nosotros nos quedamos. ¿Cómo? ¿Se conocen? Claro que sí, hasta fue su cumpleaños, ¿recuerdan? Por otra parte, pues una chica quiso insinuar que Bean Hacker le había escrito y le había pedido su Snap. Entonces no esperó que él hiciera un dúo y que la desmintiera. Jamás le escribió. Es más, ella le escribió a él y le puso hey. Como dicen en los comentarios, era humillarla, no matarla. Por eso no anden mintiendo en las redes sociales que pueden salir los verdaderos protagonistas. Y quedas mal, querida. Por otra parte, nos enteramos que Bella Porch es adoptada. Y que no conoce a sus padres biológicos hasta el momento. Los papás biológicos dirán, ¿y ahora lo que me perdí? La Bella Porch famosa. Pero por algún motivo seguro la tuvieron que dejar en adopción, lastimosamente. Pasamos pues porque en Acapulco Short, o sea, sin miedo, esa página publicó de que Mitch puede ser engañada por Eddie. O sea, Eddie le será infiel. Encima le etiquetaron, gente. En un comentario dice que están haciendo promoción, ¿no? ¿Para qué? Porque es un reality y quieren que el público siga pendiente. Y sí, estoy de acuerdo de que ellos saben cómo hacer que su público esté atento a la situación del reality. Por ahora pues Mitch ha hecho un dúo como que ahí lo va a castigar a Eddie, que no va a pasar nada. Van a seguir juntos. Y me imagino que ella sabe claramente lo que está pasando en el programa y está de acuerdo con eso. La cosa que el castigo va a ser pintarle el cabello o si no, raparlo por completo. Ustedes que dicen que lo rapen, que lo rapen. Parece que puede haber reconciliación entre Vane e Eilika. Porque Vane puso, vamos por un manguito a la playa. Eilika puso, no hay mejor cosa. ¿Se viene el reencuentro? Por otra parte pues los tortolos. O sea, Michelle y Luisa Redondo. No dudan en mostrarnos su amor por las redes sociales. Cada uno se comenta. Qué hermosa, mi amor, me encanta. Se le pone preciosa. Y ella hace exactamente lo mismo. En la sección al chilesí. Pues resulta de que donde estaban atacando a Fer porque se había puesto labios y todo lo demás. La Jimena había comentado, ¿no? Yo les mostré. En ese video pues vuelve a comentar. No me gusta que se metan con mi niña. Te amo, le dice Fernanda. Ven para allá y estar juntas y vernos. Nos vemos en breve. Pues sí, está bien que la defienda. Por otra parte pues a alguien que se le escapó un like, puede ser. Fue Augusto. Porque hicieron la canción Saturno. Pero esta vez con Legna y él le puso like. O sea, lo siento, no sucedió. Pero calmen porque el hermano de Augusto, me imagino que es su hermano, ¿no? Porque está de acuerdo con esta relación. Le hace dúo porque se ven tan lindos Augusto y Fer. Así que tiene la aprobación ya de la familia. También tiene la aprobación de varias personas porque están pidiendo el beso. Ella dice, ay, me quiere besar. Bien que se han besado, pero bueno. Bueno. Yo aquí les voy a mostrar que sí se han besado, miren. Yo creo que es un beso. Yo lo veo un beso. Ustedes que ven. Igual el Augusto dice que no hubo besos. Estamos equivocados. Estamos viendo mal. Fantasía pura. Lo que sí que están muy juntos ellos. Haciendo los TikToks correspondientes para sus fans. Y se dieron cuenta que comparten hasta la ropa. Augusto solo le queda el reír, pues. ¿Qué le va a dar? Igual por ahí dicen que en un comentario él puso que no son novios. Después inmediatamente lo borró porque estaba quemando la relación. ¿Alguien más vio este comentario? Por otra parte le dicen que Ayanfer está tirando indirectas porque dice que no se pelea con nadie. ¿Indirecto para quién? O sea, en general seguro no se pelea por un hombre, ¿no? Y se vienen los edits y los duos para estos chicos. La cosa es de que Ayanfer tenía un amigo antes que el tren era que él la rechazaba. Y dice, no, mira lo que te perdiste y mira ahora el karma. Y pues el chico dice, sí, pero en ese momento éramos amigos y Fer le pone, somos amigos todavía. ¿Qué te pasa? Con la que ya no tiene nada de amistad es con Aileen porque ella misma le puso like a un edit donde dejaban Aileen de lado que se había separado del grupo. No nos enteramos cuál fue la verdadera razón, ¿verdad? Solamente los comentarios de Twitter y eso, pero no, no el centro, el centro del chisme. Pasamos a la sección calabo extraña. Para serles sinceros, pues el Rod se besó con la Carol. Otra vez sí, 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 perdí, perdí la apuesta cuando les dije que no, que no se iban a besar, pues lo hicieron. Ahí está el video, ¿qué más puedo decir yo? Esa es la Carol, ese es el Rod. Le queda solo reír en vez de llorar porque lo descubrieron atrapada, atrapada. La cosa sí es de que pone, wey, que mmm, o sea como ya lo descubrieron pues, ¿no? Y por ahí ponen una foto como diciendo que fue del mismo día y dicen, no, que esa foto es de ahora. Sí, papito, pero el beso es de ese día que hubo. Y le pregunta pues a Carol y cómo estuvo el beso, baby, cuéntanos. Dijan, el beso estuvo súper bien, gracias por preguntar. Lamentablemente borró el comentario porque seguro salió en ese momento de picardía. Quiso comentar, hijo, a lo mejor lo borro porque estoy haciendo esto más grande. Y ellos mismos se dicen, pues somos la ver. Y él dice, claro, dice Carol. Beso de amigos, beso de compas, no se olvida. Y cada uno tuitea que está soltero, así que puede hacer lo que se le da la gana. Quiere vivir como rockstar. Lo que sí pues puso una descripción que siempre la va a apoyar porque es su amini. Y empezaron los comentarios, dijo apoyar, no andar, porque dijeron de que también a la Fer le había dicho lo mismo. Apoyar, no andar. Y siguieron los comentarios, ¿no, jaja? ¿Apoyar a las necesarias hasta encontrar novio o qué? Sí, amigos, si te gustó el beso con Carol. Y él se ríe por los nombres de las cuentas porque la primera fue Domelipa y la segunda fue I am Fer. Es como si ellas dos les estuvieran reclamando algo, pues. Y le hicieron un edit, pues, a Rod que todas le habían dado. Todas le dieron al Rod. Todavía no lo comenta, pero esperemos lo comente a ver qué dice. Así que me salieron besucones aquí mis dos amigos. Lo que sí no le gustó a Rod es de que con la chica anterior que él le había hecho un dúo, le pongan que hacía bonita pareja y él puso nada que ver ni necesario a Nelly. ¿Ven? Cuando es no, él no sigue el juego, ¿entienden? Cuando es no, al frente lo corta. Empiecen a darse cuenta con quién se la hace larga. Por otra parte, Dom está trabajadora, feliz, estudiosa, metida en sus cosas. Pero lo que sí nos llamó la atención es que hizo un video y le comentó su ex amiga Scardie. O sea, que puede ser, puede ser de que vuelvan a juntarse la colaboración del siglo. Donde sí nos quedó la duda fue en este comentario que recibió el Rod Contreras. Como pregunta y pone, ah, mi corazón, mi bebé, ¿no? Y él coloca, valórame. Y esa frase, justo esa palabra, la había utilizado Dome unos días antes. Entonces, por eso como que se relacionó y pareciera que ese comentario lo hizo Dome Lipa. ¿Qué podrá ser? Por otra parte, pues, la Dome number one, number two creo que es, ¿no? Le cerraron la cuenta a Abigail y la gente, pues, no sé qué pasó. Creo por lo que contamos en el video pasado de que habían dicho que ella había hablado de Mon, de Fer y de Dome. Que nunca salió nada, o sea, nada específico, solamente esos edits. Estarán muy felices, dice, porque le cerraron la cuenta. Pero al final la pudo recuperar. Tampoco le salieron a cerrar la cuenta a la gente, oigan, ¿qué les pasa? Igual se puede abrir otra, pero... No, pues, no vamos a tener contenido. No nos quiten el contenido, la polémica y el chisme, por favor. Y, pues, el Kevlex anda de besos también con la Nacha. Sí, señores, aquí en un live tranquilos y contentos. Después no se dieron cuenta que ellos estaban besándose hasta sus mismos amigos se sorprenden. Pues, atrapados también. Y están ahí bien animados. Literal animados como dibujitos. Mientras, nos enteramos de que el Rod Contreras había colocado a Kevlex en sus historias. Por un edit que habían hecho, y sí. Parece que ahí ya acabó todo malentendido, ¿no? Pasamos a la sección. Cuna, papi, cuna, 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 cuna. Pues, el cuno está metido en varias polémicas y vamos a enumerarlas. Entonces, primero, le hizo dúo a Dome número 3. Me encanta cuando dicen Dome número 3. ¡Mira que está! Si la Dome número 3 le hizo el dúo, entonces es como que ¿por qué le haces dúo? Si tu amiga es la Dome número 1. No lo sé. O tal vez ni siquiera sabía que era ella porque más reconoce a Abigail, ¿no? ¿Qué habrá pasado por su mente del cuna? La cosa es de que se acuerdan que estaba en Colombia con sus amigos los Polilove. Pues, ellos tienen más amigos. Bueno, uno de ellos estaba haciendo un en vivo con sus amigas y le dijo Mira, mira, está acá Kuno. Y la chica alegre, oye, contentísima. ¡Hola, mi amor! ¿No todos así buena onda? Y el Kuno les puso una cara de foto alocinante. Chicos, imagínense que acabamos de hacer un live con un amigo que está con Kuno. Y esta fue su reacción. Esto es un restaurante, amor. Esto es un restaurante. Estaba curtida. ¡Buena! ¡Uy, no, bebé! ¡No, bebé! ¡Nena! ¡Nena! ¡No veo! ¡No, bebé! ¡No, bebé! ¡No, bebé! ¡No, bebé! Ustedes acaban de ver eso. Es una persona sin principio. La verdad, ¿cómo nos va a hacer eso? Miren, yo les voy a decir algo. De nada te sirve tener fama, dinero y muchas cosas lindas y brillantes. Si te faltan valores, si te faltan valores, si te falta humildad, respeto y amor a los tíos, porque la gente es quien lo hizo. Solamente queremos decirle, Kuno, Dios te bendiga y sé más humano. Y después se trató de explicarle a la chica de que había sido una broma, ¿no? Pero ella misma le responde en estos comentarios, en buen mensaje directo, de que ella no es su amiga. Entonces no tendría por qué haberle hecho ese tipo de gestos. ¡Claro! Porque no conocen, no saben cómo va a reaccionar esa persona, no saben si lo está tomando como broma. Y si fuera una broma, por lo menos hubiera sonreído después. Como diciendo, ay, fue un chiste o algo, ¿no? Pero no, él siguió así en esa actitud de creído que no quería darle fama a nadie. Bueno, por Dios, das fama a todos los chicos con los que estás. Ahí sí no te interesa dar fama. Lo que no parece también a la gente es la cantada del Kuno. O sea, no les gusta Kuno cantante. Porque ya va a llegar al millón de dislikes su canción, no puedo creerlo. Pero a pesar de eso, tiene fans como Noriel. Mira, Noriel dice que quiere ver un enfrentamiento entre la divasa y el Kuno. Yo soy una pelea esa que yo quiero ver, la divasa contra Kuno, ¿entiendes? Una pelea esa que ahora va a coñazo. Se muerda, se joda. ¿Van que las pestañas, el pelo, va, contra el piso? Pegadísimo en el chisme, el Noriel más que todos nosotros. Nosotros también queremos ver esa pelea. Pasamos a la sección FreeBank. Hédate aquí para ver a FreeBank. Resulta pues que Nain había hecho un dúo con Orson y un Edith. Donde ellos son bastante buenos amigos. Y les puso, te extraño. Y Orson también, te quiero. Qué raro que no puedan ir a verlo, ¿no? Me parece que ya están alejándose. Lo único que los acercaría es que Nain vuelva a México. Porque otra cosa no creo. Igual Nain le está yendo muy bien. Ha sacado sus nuevas agendas. Están bonitas, ¿ah? Están chéveres. La chica los mostró y están bien bonitas. Hablando pues de FreeB y de los creadores de FreeB. Porque estamos con Ralf. Resulta que habían hecho todo este tema de los hashtags. Y de que se había peleado con Darian. Que la había dejado de seguir y tanta cosa. Él comentó en uno de esos videos. En esos edits. Donde explicaban el problema. Yo pensé que era mentira. Pero no fui. Y sí, ahí está el comentario. Dice así. No tiene nada que ver con los premios. Con que sepan eso, todo está bien. Perdón, pero no es cierto. Todo lo que pasó en FreeB fue iniciativa mía y de Jan. Si alguien estaba pendiente de FreeB, era el que editaba sin parar. Bueno, hasta ahí yo entiendo que sí hay un problema. Que no tiene nada que ver con los premios. Igual dicen, dicen que este tweet. O sea, estos tweets que voy a leer a continuación. Son de otra cuenta de Ralf. Aquí sí no estoy tan segura. Pero vamos a ver lo que dicen. Bueno, mi problema real con las votaciones es que me excluyeron. Yo sé que tuiteaba solo mi hashtag. Pero era porque no quería poner todos. Aquella persona lo hizo primero y no le vi problema. Todos queremos ganar. Pero ya cuando uso todos los hashtags. Menos el mío, es como... Bueno, bueno, bueno. Creo que estos tweets son realmente mentiras. Porque en el comentario real de Ralf. Dice que no tiene nada que ver con los premios. Que hay un problema, pero no es con los premios. Además, no creo que sea tan grave. Porque hasta pone like y comentario a un edit, a una foto de Yarian. Entonces, ¿qué será? Por otra parte, pues hablando de Yarian. Yarian están mostrando más afecto, más cariño para sus seguidores. Para que la gente siga ahí conectada con su relación. Además, ya los vieron por la calle agarrados de la manito. Cosa que antes no pasaba. Ahora Darian está grabando con Sofía Reyes. Algo, cositas bonitas, cositas lindas, como dice. Debe ser algo grande porque Sofía Reyes está bien posicionada. Lo que sí no le gustó a las fans. Fue de que Mae estaba en la casa de Jan. Y estuvo en vivo con Nicole. En el en vivo, ella muestra a su mamá. Y cuando aparece, Jan, pues se hace como que la loca. Y voltea como diciendo, uy, casi la friego. Una cosa así. Se entendió así. Sí, está acá, sí está Piper. Está por ahí está mi mami. ¡Ay! Hola, señora Sandra. ¿Cómo estás? Ok, bueno, sígueme preguntando. El vivo es largo, ¿no? Pero esto fue como que la parte donde Jan aparece. Y creen de que Mae lo está haciendo a propósito para que Nicole vea a Jan. Pero, gente, acuérdense de que Nicole ya estuvo con Jan en el cumpleaños de Ralph. En el cumpleaños de Mae. O sea, ya se han visto. No tienen ningún problema. Y cuando la mamá lo saludó, la saludó como que, hola, ¿qué tal? Como una conocida. Tampoco la saludó con tanto amor y cariño, ¿no? Fue como que, hola, ya está. Con respeto y ya está. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa la campanita. Aquí voy a poner a algunas personas que me apoyan. Muchísimas gracias por sus comentarios, por estar. Ya saben, sigan suscribiéndose. Y no se olviden que pueden ir a ver el chisme por donde quieran. Sácame la vuelta, pero no me dejen. Gracias, chicos.